Valeria, ¿cómo descubres que eres artista? ¿Cómo una artista nota que tienes el talento? Desde el momento en que no te hallas en nada, estás estudiando y la carrera no te gusta, desde el momento que tienes la inquietud, que oyes la música y te hace vibrar, desde el momento en que tratas de igualar tu sonido, desde ese momento te empiezas a dar cuenta de cómo puedes ir descubriendo tu talento. ¿Tú buscas a la música o la música llega hacia ti? La música siempre, siempre desde que naces, siempre va a estar en tu corazón y cuando llega el momento preciso, tú la buscas porque la necesitas, es una necesidad que tarde o temprano llega a tu vida. ¿Se duda en algún momento ser artista? Sí, por supuesto, por supuesto. En el momento en que ves la calidad o la vida de trabajo que lleva un artista, en ese momento si dudas un poquito en poder llevar a cabo todos estos sueños, porque es una lucha constante, es un estar siempre en esa incertidumbre si vas a llegar en este medio o no. ¿En qué momento te encuentras como artista, como cantante? Ya en lo profesional, en lo profesional ya estamos, gracias a Dios. ¿Y cuando sueñas, cómo te ves en un proyecto de futuro? Pues cuando sueño me veo en los mejores escenarios, en los colosios de Reforma, cantando lo que a mí siempre me ha gustado, que es nuestra música musicana. Y me encanta, me encanta la idea de poder no soñar sino hacerlo, porque he luchado día a día, el prepararse con el maestro y todo, es poder hacerlo.